Esta vez la ministra de salud Rosa Gutiérrez junto al premier Alberto Otárola compartieron la felicidad de siete niños de Yurimaguas quienes fueron regresados a su ciudad natal tras ser intervenidos quirúrgicamente de sus males congénitos. En su vuelta al Alto Amazonas en Loreto, los pequeños se reencontraron con sus familias en medio de una fiesta. Ya en el Colegio Monseñor Atanasio Jauregui Goidi, donde fueron recibidos con algarabía por los noretanos, visitaron los stands de la Red de Salud Alto Amazonas, Salud Mental, SAMU y Chequéate Perú. Acto posterior, las autoridades firmaron un convenio para la construcción de dos centros de salud, cuya inversión supera los 8 millones de soles, que garantizará el acceso oportuno y la buena calidad en la atención. La titular del sector también acudió al asentamiento humano nativa donde presenció la labor de supervisión de control vectorial y fumigación para la prevención del dengue y resaltó que gracias al trabajo articulado, ahora Yurimaguas no tiene casos de dengue hospitalizados. Fue aquí donde se registró el mayor número de casos febriles, sin embargo una articulación con todas sus autoridades, con los trabajadores de primer nivel de atención, con los promotores de salud que muchas veces no son reconocidos porque no reciben un sueldo. Todos en conjunto hemos podido sacar adelante y hoy es la primera provincia que no tiene un solo hospitalizado con casos de dengue. Este modelo lo vamos a replicar y en dos semanas tenemos que hacer que esa curva que en algunas regiones está en ascenso, hacer que decline, caiga y ese trabajo solo se puede lograr articuladamente.